El Universal TV El entrenador Pedro Caixina anunció su renuncia como director técnico del Santos, luego de tres años al mando del equipo. Después de hacer un análisis de casi tres años de la institución, he decidido separarme de mi cargo como director técnico de Santos Laguna. Pedro no dio los motivos de su salida y tampoco dejó claro cuál sería su próximo destino. Sin embargo, agradeció a la institución por la oportunidad que le dio de dirigir en el fútbol mexicano. Me voy sumamente agradecido con la institución y con toda la gente que forma parte de ella, por haberme brindado la oportunidad de ser quien soy hoy como persona y como director técnico. En meses anteriores, el director técnico aseguró que sus decisiones son definitivas. Es verdad que yo soy algo explosivo, soy algo emotivo, pero nunca he dicho nada en contra de la verdad. Y mucho menos algo que no he pensado antes de decirlo. O sea, yo digo lo que pienso y pienso lo que digo. Los futbolistas del Santos fueron los primeros en enterarse de la decisión del portugués. Le pidieron seguir, pero la decisión ya estaba tomada. Caixina llegó al fútbol mexicano en noviembre del 2012. Consiguió llevar a cuatro semifinales al cuadro de la comarca lagunera. Además, logró el título de clausura 2015 y la Copa MX de la apertura 2014.